Bien, pues es así como pues damos inicio en el recorrido Después de haber disfrutado unos buenos parades Una tanda que cada una de las bandas nos ha delitado Así que ya nos disponemos para la salida, para el siguiente paraje Donde se va a estar pues disfrutando de los zonas dijalaves Que las cuatro bandas nos van a estar interpretando Tenemos en primer lugar la banda de esta comunidad Y pues atrás vienen los amigos de la banda filarmónica Juventud Villalteca Mientras tanto, pues este es el bonito ambiente que reina en esta bonita noche ¡Gracias! 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 sin brincar los dos de pasar noches de alegría, en esta noche de cadena. ¡Gracias! 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 Más serio, más serio. 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 Más serio. Más serio, 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 más serio, más serio, másentle. Más jinete. Más ilano. Más hairstyle. Más sterno. Másądre.